Suárez, Godín, Maxi Gómez, Cobates, Marrón al Araujo, todos buscando cosechar por arriba. Tiro de esquina que hace de Arrascaeta, le ponen como una sombrilla cerca para que no le caiga nada de la tribuna. Le debe caer de todo. Sí, sí, está cayendo de todo. De Arrascaeta con el centro, la embestida de Araujo, Suárez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo, Luis Suárez! Gran gol del 9, señores. Vestido y donde tiene que estar el centro delantero uruguayo, festejando con el profe Ortega en el día de su cumpleaños Uruguay 1. Sin 0 lo hace el depredador y goleador histórico de la selección y de las eliminatorias. Es una bestia, es una bestia. No le daba para arrancar, no le daba, pero es lo que tiene. Se la genera él, está en el lugar correcto. A ver, hace una pirueta de las típicas que se manda él. No sé dónde quedó el marcador, mirá, nadie lo está marcando. Si un chileno no marca a Suárez adentro del área, ya te das cuenta que hay algo que está mal. Impresionante lo de Luis Suárez. Goleador histórico, eliminatoria, de la selección. Pero cuando hablamos que se termina y que están viejos y que ya le queda poco, el tipo se manda una chilena para darle la victoria a Uruguay. Maximiliano Gómez, otra vez para Suárez. El centro, captura de Rascaeta. Suárez, busca Suárez. El rebote, Valverde. ¡Bonazo! ¡Gol! ¡Bonazo de Uruguay, casi 90 minutos, le rompió el arco a Cortés. Impresionante gol de Uruguay en el final. El ex pajarito, ahora halcón, Federico Valverde 2 a 0. Si algo le faltaba a Valverde, era sacar esa bomba y romperle el arco a los chilenos. La verdad que partido redondo por donde se lo mire, jugando de media punta, jugando de volante central, porque ahora estaba de volante mixto ahí en esa línea de 3. Pisa el área y le parte el arco. En el top, Valverde está número 1. Doctor, diga algo porque yo ya no tengo más nada. No, no, es tremendo, es tremendo. El impacto, vos fíjate, ya le venía pegando bien de a 35 o 40 metros de ahí. Era una masa para él, un cañón de dulce de leche. Y la verdad que se llenó el pie de pelota. ¿Quién es el que aguanta ahí en el vértice? Porque de Rascaeta cede el balón. El zorro Suárez. Es el zorro Suárez, vos sabés. Es el otro Suárez. La versión que la teníamos para ceder, la verdad un buen pase centralizado para Valverde. Aparte ponés 6 jugadores en ataque, ¿no? Ganando 1 a 0 a los 90. No, no hay. También. Impresionante. Esto me hace acordar, ¿viste cuando llegan los videos del Madrid, de los entrenamientos, que la pone donde quiere? Bueno, parece un entrenamiento, la puso donde quiso. Leo. Bueno, lo merecía Valverde. No fue tan lejos como había probado anteriormente y en los últimos partidos, pero realmente fue un misil. Un misil termina consolidando ese ciclo positivo que decíamos 2 a 0. Habrá que buscar cuándo fue la última vez que Uruguay robó algo así desde Chile. Bueno, 12 de 12. Solamente está permitido soñar. En Santiago, 2001. Gol de Ítalo Díaz en contra. Para ir al Mundial de Corea y Japón. Con un gol propio. Hay que ir un poquito más atrás, capaz, ¿no? Gonzalo. Bueno, el mejor jugador de la cancha, Federico Valverde, termina convirtiendo y sellando un gran partido para la selección uruguaya que redondea un cierre de eliminatoria. Tenía un final perfecto. 12 de 12. Muchos nos lamentábamos cuando Tabárez entregaba la lista para el Mundial de Rusia y no estaba Federico Valverde porque era muy joven, porque le faltaba madurez, pero sabíamos las condiciones, las características que tenía este futbolista y el futuro. Hizo su camino de a poquito, se fue consolidando y hoy es uno de los mejores jugadores de Uruguay. Está calambrado Matías Viña, se va a Chile de la eliminatoria, se termina también un ciclo importante para muchos jugadores de esta selección que marcó también una época, ¿no? Estamos hablando de Claudio Bravo, de Arturo Vidal, muchos jugadores que hoy terminan evidentemente su ciclo con la selección chilena. Pero nosotros nos enfocamos en Uruguay, está sentido Matías Viña, 92 minutos con 40, Uruguay va a ganar en Santiago después de 21 años. Había conseguido unos empates en el 2005 dirigido por Fosati 1 a 1 con gol de Mario Regueiro. En el 2009 camino a Sudáfrica con la conducción del maestro Tabárez, después vinieron dos derrotas y recupera el camino de la victoria jugando de visitante en Chile, en la selección uruguaya. Falta contra Ugarte, tiro libre para Uruguay, último minuto, Canguro. Viene Uruguay siendo protagonista, ganando 2 a 0, no pasando problema en la zona defensiva. Chile tuvo un poco mala pelota, pero Uruguay cada vez que fue y quiso ir hacia el arco rival, la verdad que lo pasó por arriba en ese aspecto. Doctor Fernando Corch. Respondiendo a lo de Leo, es la segunda victoria de Uruguay en territorio chileno por eliminatoria. Es la primera, la que decía Rodrigo, juegan desde el año 69 y es la primera con goles propios, como decía Sanguinetti. Cayó el empate de Ecuador, se lo empata en el cierre. De todos modos esto no influye en el tercer puesto de Uruguay que por puntos sigue superando la línea de la selección ecuatoria. Bueno, lo terminó antes el árbitro argentino, Patricio Lustó, un gran partido de Uruguay con puntos muy altos, muy altos. Valverde, ni que hablar, el hombre del partido. Bentancur también, tenemos mucho para analizar que seguramente ahora nos vamos a posicionar como para empezar el postpartido, pero el cambio que hizo Uruguay allá en el mes de noviembre dejaba muchas dudas, ¿no? Por el tema del proceso Tabárez, del maestro. Básicamente, los malos resultados lo terminan sacando al maestro. Llega Diego Alonso y mete 12 de 12 para terminar una gran eliminatoria, lo que deja a Uruguay en el cuarto lugar. Sí, cuando hubo que tomar decisiones se tomaron, la verdad que fueron correctas después de estos cuatro partidos. Podio, Valverde, Bentancur, Cuates, muy bien Diego Alonso en esa última ventana de los cambios que me parece que revolucionaron y le dieron un aire a la selección y la verdad que Valverde para destacar. Gracias por ver el video.